Devuelve al Bosque tiene el gusto de presentarles el proyecto de la vivienda sustentable móvil que surge del anhelo de proporcionarle a las personas un modelo de vivienda con una huella ecológica reducida que además genera independencia energética y de agua reducción de gastos corrientes libertad financiera conexión con la naturaleza flexibilidad para moverse y calidad de vida ven conócela un mundo seguro comienza con prácticas sustentables por eso hicimos la vivienda sustentable móvil para demostrar que la ecología no está peleada ni con la elegancia y con el confort por tanto este es un prototipo de vivienda que lo que va a generar es un beneficio e independencia energética haber realizado el primer prototipo de vivienda sustentable móvil nos lleva al segundo objetivo comercializarlas por tanto estamos buscando capital para generar el prototipo de vivienda modular que busca ofrecer casas sustentables prefabricadas a quienes se hayan comprado terrenos en ecualdeas donde las propiedades inmersas en la selva o bosques no tengan servicios de agua potable drenaje o electricidad la propuesta de valor radica en que integramos ocho sistemas sustentables básicos en una casa para que éstas sean autosuficientes y tengan una huella ecológica mínima y en lugar de generar perjuicios ambientales hagan florecer el entorno donde son colocadas es un cambio de paradigma completo mejorar el entorno en lugar de contaminarlo aumentar los recursos planetarios en lugar de disminuirlos es por ello que nuestras casas tienen el objetivo de ofrecer tecnologías renovables que sustituyan el uso de combustibles fósiles materiales ecológicos que sustituyan a los tradicionales equipo ahorrador de agua y energía que les permita ser más eficientes insumos sustentables que no regeneren residuos tóxicos inmobiliario ecológico y multifuncional que pueda degradarse y no generar desechos industriales nuestro equipo está conformado por más de 15 especialistas en las distintas ramas para el cuidado del agua aire energía y suelo contabilidad marketing y administración esperemos nos apoyen a lo mejor de esto de la guerra